Para entender la presentación electrónica y filing en inglés, es importante saber primero por qué se presentan los documentos de la Corte. Presentación de documentos de la Corte Presentar la documentación de la Corte es uno de los pasos básicos para abrir un caso en la Corte. Usted tiene que presentar documentos legales que indiquen a la Corte cuál es la disputa y qué es lo que pide. Ambas partes de un caso de la Corte tienen que presentar más documentos para dar a la Corte la información necesaria para tomar una decisión. También puede haber audiencias en la Corte o un juicio en el que pueden presentar testigos o exponer su caso verbalmente. Los documentos escritos que se presentan son una parte crucial de cualquier caso. Sin ellos, no habría caso en la Corte. Ahora, puede presentar sus documentos en la Corte electrónicamente. Se llama Presentación electrónica y filing en inglés. ¿Por qué debo presentar electrónicamente? La Presentación electrónica y filing en inglés le permite presentar sus formularios desde la comodidad de su hogar. Puede evitar las largas colas para pasar por la seguridad de la Corte y en las ventanillas de presentación. Además, no tendrá que pagar costos de estacionamiento. La Presentación electrónica y filing en inglés le permite presentar su caso en línea usando una computadora sin estar físicamente en la Corte. Puede elegir entre muchos proveedores de servicios de presentación electrónica y Filing Services Providers, EFSP. Se trata de distintas empresas que le ayudarán a presentar sus documentos electrónicamente. Enseguida, hay un enlace para ver una lista de proveedores de servicios de presentación electrónica para derecho de familia. Cada ESFP difiere en cuanto a servicios y precios, por lo que debe buscar en esta lista la que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Cómo empiezo? Obtenga más información sobre Odyssate Guide & File. Odyssate Guide & File es una entrevista guiada que le ayudará a llenar los formularios que desea presentar. Para los casos de derecho de familia, Odyssate Guide & File le ayudará a presentar electrónicamente y File en inglés una vez que haya completado la entrevista guiada. Primero, elija el tipo de presentación que desea llenar. Los tipos de presentación disponibles incluyen solicitud de divorcio, separación o nulidad, respuesta a un divorcio, separación legal o anulación. Desalojo, retención ilícita, declaración de ingresos y gastos, petición de nombramiento de tutela de un menor, petición para establecer filiación o custodia y manutención, solicitud de orden, custodia de los hijos, visitas o manutención, solicitud de tutela de adulto limitada, órdenes de restricción, reclamos menores. Después de que se genere el documento legal a partir de sus respuestas a una serie de preguntas en Odyssate Guide & File, puede revisar el documento antes de proceder a usar un EFSP para presentarlo electrónicamente y File en inglés en la corte. Entrega de proceso Tenga en cuenta que necesita que otra persona haga la entrega legal a la otra parte de una copia de los documentos presentados electrónicamente y File en inglés, de acuerdo con las reglas aplicables de la corte. Cuotas de presentación electrónica y File en inglés y exención de cuotas Hay cuotas asociadas a la presentación electrónica de documentos. Puede solicitar una exención de cuotas al crear su cuenta de presentación electrónica y File en inglés. Al enviar las presentaciones, podrá seleccionar Exención Waiver en el menú desplegable Cuenta de Pago Payment Account. La corte todavía necesitará ver si usted califica para una exención de cuotas en su presentación electrónica y File en inglés. ¿Qué puedo presentar electrónicamente y File en inglés? Puede presentar electrónicamente y File en inglés asuntos de derecho de familia, civil, legalización de testamentos, salud mental y reclamos menores. Para empezar con la presentación electrónica y File en inglés de CIVIL, introduzca este enlace en su navegador. Para empezar con la presentación electrónica y File en inglés de legalización de testamentos, salud mental, introduzca este enlace en su navegador. Para seleccionar un EFSP aprobado para la presentación electrónica y filing en inglés de reclamos menores, introduzca este enlace en su navegador. La presentación electrónica y filing en inglés no es solo una forma eficiente y eficaz de hacer los trámites de la corte, tanto para usted como para la corte, sino que también es muy conveniente para usted, ya que puede presentar los documentos desde la comodidad de su hogar. Otro recurso en línea para usted es Law Help Interactive, que puede ayudarle a llenar formularios de la corte y otros documentos legales para usted, un amigo o un familiar. Introduzca este enlace en su navegador. Ahora, ya sabe cómo presentar electrónicamente y file en inglés. Para obtener más información, visite nuestro sitio web de ayuda en ¡Gracias! 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 Gracias.